La primera edición de las 24 sin la voz oficial de este concurso. De aquel que siempre llevó al pie de la letra el historial, que fue un enorme colaborador y emblema del Club Cazadores Tres Arroyos. Y ya todos saben que hablo de Ricardo Héctor Popi Guido. Popi tenía un plan. Él siempre quiso que sus cenizas fueran arrojadas al mar frente a la sede del Club Cazadores. El día del lanzamiento de las 24 horas de la Corvina Negra. 4, 3, 2, 1, ¡Los vamos! 4, 3, 2, 1, ¡Los vamos! Sí, sin duda, Popi lo estamos extrañando desde hace unos días porque era un pulular permanente en la sede y acá. Primero, les doy gracias a todos los directivos del Club Cazadores por los exequios que me dan todos los años. Y estoy muy feliz, junto a mi familia estamos todos acá disfrutando lo que hacen ustedes. Y todo, feliz, feliz, ¿qué más te puedo decir? Que hace 37 años que vengo. Hace más de 20 años que escucho del concurso, la verdad que es buenos comentarios y me saqué las ganas este año, sinceramente. Los 50 años y me di el gustito de venir a tirar la caña, primer tiro, ya está, yo ya estoy hecho. Muchas gracias. Justo buscar las vacaciones para que coincida con la fecha de la Corvina Negra. Porque, por supuesto, uno viene con la idea de poder llevarse un premio, pero con participar ya decís, te queda la anécdota, o le queda la anécdota a tus hijos, el día de mañana a los nietos. Es decir, el abuelo, mi papá o mi tío participó a la Corvina donde es un evento mundialmente famoso. Es el evento más grande, pero a nivel aguas abiertas del mundo, con una convocatoria y un movimiento turístico que hace, y todo puesto a punto por el Club Cazadores de Tres Arroyos. Solamente no es el concurso, sino que el pescador puede venir con la familia y disfrutar de todo lo lindo que ofrece Claromecó. Si uno pudiera conseguir un premio, qué mejor, pero si no, esto es muy lindo. Así que hoy seguramente vamos a meter otro asadito. Pero sí, es como decís vos, el tiempo sí no serían las 24 y aparte de eso también el hecho de disfrutar con amigos, que es lo más importante. Un fin de semana con amigos es lo mejor que te puede pasar. Sí, sí, coraje sobra, así que le vamos a meter, estamos bien abrigados, así que esto recién empieza, está para largo y está para cualquiera, el mar es para todos iguales, así que esperamos tener suerte, nada más. Al que le gusta la pesca, se moja, viene, chupa frío, sol, lluvia y firme con la caña, no hay con qué darlo. La filosofía es de la calle y es mía, si contigo no se puede, mejor que no me duele. Mi primo, vamos y no sé, ¿y qué vamos a llevar? Y bueno, así que en Pring le estábamos haciendo, pelamos un lechón a los días y a las noches, lo agarró la lluvia, así que pelando lechón con lluvia, haciéndolo. Puede ser, pero aunque no esté, el año que viene estamos de vuelta. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad, es verdad que soy una rata de ciudad, ya tengo religión, no tengo ansiedad. La verdad que lo nuestro principalmente es para que el ictiólogo trabaje de una forma cómoda, tranquila y como debe ser. Cuanto más piezas haya, es mejor para el pescador, mejor para las instituciones que pueden recibir más pescado. Muy interesante, hubo pique durante toda la noche, se vi en pocas piezas, pero el pique fue continuo y eso estuvo muy interesante. Yo creo que es un tesuasmo para el resto de los pescadores que dicen, bueno, ya que salió alguna corvina, vamos a intentar unos últimos tiros a ver si podemos sacar algo. No, la verdad que creo que hasta ahora es un éxito, esperemos que todo termine así, que sea todo normal. Así, cuando termine el concurso, festejamos acá entre todos y entregaremos los premios. Unos 6'16, acaba de pesar este ejemplar. Un pichón para todos es, pero la última palabra la tiene el que sabe, estamos casi seguros que sí, una alegría te dejo inmensa, porque hacía muchos años que no salía. Te vemos emocionado. Eso creo que va a terminar con mucha alegría. Así que bueno, muy contento. Tratar de apoyar donde podamos, desde lo que hace a lo personal y también desde el municipio, a todo lo que es la movida esta de la Corvina Negra, porque realmente es algo que nos enorgullece a los desarrollenses a nivel regional, nacional y hasta internacional. 4, 3, 2, 1, final, final. Ángel Bustos, Julio Núñez, Rubén Arrupe, el podio de la variada. La Corvina Negra vuelve a la ganchera, la Corvina Negra vuelve al podio, se transformó en el hombre de la jornada, llega desde Mendoza, Carlos Alzogaray. Y la banda del Podelo, Gustavo Barrio Nuevo, segundo, Alejandro Ciapina, tercero, Raúl Guillermo Gómez, cuarto. Trofeos arriba, esa es la foto que queda en la historia, ese es el aplauso de todos ustedes. Este es el podio de las 24 horas de la Corvina Negra. ¡Selén de la Corvina Negra! ¡Selén de la Corvina Negra! ¡Selén de la Corvina Negra! Este es el mismo tiempo que queda en la historia, trayecto de todos ustedes. ¡Selén de la Corvina Negra! ¡Selén de la Corvina Negra! Gracias por ver el video.